Los jóvenes estudiantes de nuevo ingreso del CEBATIS 206 son los primeros del nivel medio superior en regresar a clases presenciales durante el actual ciclo escolar. Se trata de más de 300 jóvenes que desde el segundo año de secundaria no pisaban un salón de clases. El subdirector del plantel aclaró que el regreso a clases fue para los cursos propedéuticos y de reforzamiento académico para los estudiantes de nuevo ingreso, donde se atienden a 10 jóvenes por salón. Normalmente se atienden a 8 grupos de nuevo ingreso en la mañana, 8 grupos de nuevo ingreso en la tarde, pero por la situación en la que estamos ahorita los tuvimos que dividir en 16 grupos en la mañana, 16 grupos en la tarde, para disminuir la cantidad de alumnos que le tocaría atender a cada persona. Aclaró que este regreso a clases fue gracias al apoyo de los padres de familia y todos los trabajadores del plantel. La verdad nosotros nos hemos apoyado mucho del comité de padres de familia que no dejaron caer la escuela, estuvieron contratando ahí personal de vigilancia y también nuestros compañeros intendentes que se estuvieron echando aquí la vuelta para mantener la escuela en condiciones. Instalaron los señalamientos, dispensadores de gel por toda la escuela, lavamanos colocados de manera estratégica, termómetros en las entradas y todo lo necesario para que se mantengan los protocolos sanitarios. Por otro lado, en estos momentos ya se están preparando para un regreso a clases general para el próximo 21 de septiembre, donde se implementará un modelo educativo híbrido dependiendo de lo que permitan las autoridades de salud y lo que dispongan los padres de familia. El alumno que quiera o que sienta que necesita hacer o acudir a clases presenciales se le va a atender, pero también tanto a los alumnos que decidan, saben que yo voy a llevar mi escuela modalidad totalmente en línea, se le tienen que dar las mismas oportunidades. Entonces sí, ya va a depender ahí el 21 de septiembre, vamos a hacer otro ejercicio, ver cuántos alumnos vamos a atender en realidad. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Fuerza Informativa Azteca.